La Universidad Francisco de Editoria tiene como misión el desarrollo de profesionales centrados en la persona. Queremos dar a conocer nuestro modelo de formación de desarrollo centrado en las personas con el colectivo de la Dirección de Recursos Humanos. El director de Recursos Humanos es una persona que ayuda a mejorar a un profesional desde que empieza hasta que jubila y tiene que intentar que sea feliz en el trabajo y en su vida personal. A un profesional que se dedique al mundo de la salud le pasa lo mismo. Yo creo que las principales características que tiene que tener un profesional que se dedique al mundo de la salud, en primer lugar es empatía, en segundo lugar es tener actitud de querer ayudar y colaborar con los demás, cercanía, iniciativa y luego un punto de resiliencia. Que es un poco de, incluso en aquellas ocasiones que no das con el diagnóstico o que no das una solución, pues no venirte abajo, sino intentar luchar e intentar conseguir otras maneras de, en el futuro, poder ayudar a los demás y conseguirlo. Es clave utilizar la formación como un elemento de desarrollo y de mejorar la gestión y la dirección de estos centros hospitalarios. Siempre tienes que estar intentando sacar lo mejor de los otros. Con tu conocimiento, una cosa en el área técnica de Recursos Humanos y otra cosa en el área técnica de la parte médica.